Que siempre talentamos y que nunca te fallamos campeón El Sol sabe, sabe, sabe que el árbol es el más popular Sabes que el árbol siempre va a campeonar El Sol como la madre sabe, que siempre talentamos y que nunca te fallamos campeón El Sol sabe, sabe, sabe que el árbol siempre va a campeonar ¡Bien! 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 ¡Bien!